para ampliar este tema de lo que ocurre en Ciudad de México vamos con Jorge Agobian de la Voz de América quien les está dando cobertura a las próximas elecciones presidenciales y generales de México que serán este domingo 2 de junio Jorge adelante buenas tardes muy buenas tardes saludos a ti a toda la audiencia como lo decías muy bien el cierre de campaña el día de ayer pues estuvo marcado por la violencia en México violencia contra los candidatos uno de los candidatos del estado de Guerrero fue asesinado a tiros en un video que quedó grabado y que ha sido reproducido por los medios de comunicación además de él otros dos candidatos locales en dos diferentes partes del país fueron también baleados durante la jornada del cierre de campaña del día de ayer en la que desde aquí desde el Zócalo en la Ciudad de México estuvo la candidata oficialista Sheinbaum quien es apoyada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y quien según las encuestas pareciera ser la candidata favorita para obtener la presidencia el próximo domingo 2 de junio este sería un evento histórico sería la primera mujer en llegar a el poder ejecutivo de México unas elecciones históricas si hablamos como lo como comenzamos diciendo desde el tema de la violencia y la criminalidad desde el inicio de esta campaña 22 candidatos locales y regionales han sido asesinados de acuerdo a las cifras oficiales que no concuerdan con las de otros organismos y organizaciones no gubernamentales aquí en México el domingo estarán llamados a las urnas más de o al menos 100 mil mexicanos para votar la elección más grande de México en la que se elegirán más de 20 mil puestos locales regionales y por supuesto al próximo presidente de este país hay que destacar también la opositora Solchit Gálvez también selló su campaña electoral el día de ayer pero desde el norteño desde Monterrey allí también tuvo una multitud en este evento de cierre de campaña destacar también desde la medianoche aquí en México están prohibidas las campañas los mítines de campaña las propagandas y hasta los sondeos porque entró lo que se conoce acá como la veda electoral que es la prohibición de cualquier evento de campaña o de propaganda y también pues destacar que se espera que este próximo domingo millones de jóvenes puedan acudir a las urnas y eso es según los analistas lo que podría cambiar el resultado electoral que hasta este momento le da una ventaja considerable a la oficialista Claudia Sheinbaum sobre la opositora Solchit Gálvez es básicamente la información y el ambiente que se vive aquí al menos en Ciudad de México donde se nota ya el refuerzo de la seguridad para estos comicios del próximo domingo se habla de más de 27 mil militares unidades de la fuerza nacional también que estarán desplegados a nivel nacional sobre todo por la situación que se da durante estos últimos meses de campaña el día de ayer pues la muerte de un candidato en el estado de Guerrero cuál es el ambiente hoy día porque muchos mexicanos también tienen ese temor de salir a realizar su ejercicio de voto a raíz de toda esta situación que acontece en México con la inseguridad del país definitivamente el tema de la criminalidad es poco principal de estas elecciones y sobre eso estarán votando muchos de los mexicanos con los que hemos hablado en las calles de aquí de Ciudad de México y de otras regiones del país hay una tensa calma sobre todo por el tema de la seguridad por el tema de la violencia directa contra los candidatos también hay un movimiento aquí en México de familiares y activistas de personas desaparecidas más de 114 mil desaparecidos en México que están llamando también a votar nulo en estas votaciones en estas elecciones y marcar en la boleta el nombre de uno de estos 114 mil desaparecidos en términos de la decisión y lo que estará por verse en estas elecciones del domingo pues hay una encuesta reciente que dice que 79% de los consultados tiene ya una decisión firme sobre por quién votará el próximo domingo y también sobre los temas que marcan esta campaña el principal realmente el de la criminalidad y la seguridad en México la economía un tema que le interesa mucho a los electores y hay un tema que está latente y que engloba a toda la región incluyendo a Estados Unidos que es el tema de la migración muy cerca de aquí del Zócalo hay un campamento de migrantes muchos de ellos ecuatorianos, venezolanos y haitianos que tienen meses allí y que esperan llegar a la frontera en Estados Unidos pero las autoridades de migración de México les impiden y si llegaran a hacer ese trayecto hacia la frontera son devueltos inmediatamente hasta aquí, hasta Ciudad de México así que son varios los temas pero sin duda una elección que será histórica pues no cabe duda que pareciera todo está entre dos mujeres las que se disputan la presidencia de México una que seguiría la agenda de Andrés Manuel López Obrador que sería Claudia Chembaum que como decía es favorita según las encuestas pero también la opositora Xochitl Galvez que trae una agenda diferente al sexenio de Andrés Manuel López Obrador Gracias Jorge Agobiande, la voz de América desde Ciudad de México dándole cobertura previa a lo que acontecerá este domingo 2 de junio en las elecciones generales de México donde todo cabe posiblemente se dé la primera mujer presidenta de México Gracias Jorge por todos los detalles Ustedes